Lo primero que vamos a hacer es experimentar. Toda la parte está en el frente. Vamos a experimentar. ¿Ya me escucha? Vamos a hacer eso. Yo le voy a tratar de bajar eso, pero la parte de sus laterales usted va a terminar. Le voy a trabajar esta parte, pero la otra parte la va a trabajar diciendo. Hacemos esto. Trabajamos siempre con la alcana, siempre se trabaja con el frontal. Poder juntar cuando hay lugar. Hay que por la parte de adelante. Vamos a hacer eso y vamos a hacer esto. Pequeñas secciones. ¿Por qué me doy las secciones? Para que le penetre bastante bien el tinte. ¿Por qué me doy las secciones? Y vamos haciendo esto. Vamos penetrando. Tiene que estar bien humedada las cabezas. Las casas. Hacemos la representación. Y lo primero después que hacemos la experimentación. Lo chequeamos. Y hacemos esto. Diferente. Porque, mire, queda parte que no se queda albicada. Tengo la cantidad. grate. Ya es todo azul. Vamos a trabajar el otro lado. Deben. Debe. Tuya. ¿Veis? Gracias. Acuérdense que había que trabajar en todo eso y después trabajar acá. Gracias. 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 La prepigmentación se deja un tiempo de pose, un poquito menos, un tiempo de pose de 20 minutos. Gracias. 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 Gracias.